De tus huellas Nunca deje de querer Solo deje de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasar tu vida engañando a quien puedes Esta es la última vez que te quiero Será la última vez que siento cero Para respirar amor Ya no te necesito Se nos olvidó darle cuerda al reloj Después que te fuiste todo entraba a ese cerro Si te hace sentir mejor La culpa es de los dos Crecer como persona Saber decir adiós Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasar tu vida engañando a quien puedes Nunca deje de querer Solo deje de insistir Si alguien te ama no estará lejos de ti Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasar tu vida engañando a quien puedes Las nubes se pintan de gris y no llueve Gracias Gracias Gracias